Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en Entérate. ¿Alguna vez pensaste en ganarte la lotería? Y de seguro con ese dinero ir a vivir a un lugar paradisiaco. O quizá comprarte una mansión con enormes habitaciones, piscina, autos, amplios jardines y todos los lujos que quisieras tener. Es por eso que en este nuevo video conoceremos 12 mansiones más impresionantes del mundo. Una residencia en Florida. En la edad media, que tu hogar esté rodeado por agua, era un importante sistema de defensa para cuidar tu vida. Pero ahora en la actualidad, esto significa que tienes mucho, pero mucho dinero. Este es el caso del conocido arquitecto estadounidense, Charles Siegel, quien decidió rodear su casa de agua. Esta residencia es un hermoso palacio rodeado por agua y vegetación. Construirla no fue nada fácil. Al principio, primero tuvieron que diseñar la casa, después cavar un foso para llenarla de agua. Una tarea que no fue nada fácil. La mansión de John Travolta. Este es el hecho. En el mundo donde existe una persona a la que le encante tanto los aviones como a John Travolta, quien no duda en convertir su casa en un aeropuerto. Esta mansión cuenta con dos pistas de aterrizaje, John Travolta hace uso de estas y los visitantes que desean venir en sus aviones privados. El actor posee varios modelos de aviones, entre ellos su favorito, un enorme Boeing 707. En una entrevista dijo que él construyó el hogar de sus sueños y que él con toda su familia son muy felices en ella, ya que viven en el aeropuerto más hermoso del mundo. La mansión de Selindion. Algunos deciden ir a un parque de diversiones a disfrutar de enormes toboganes de agua, pero algunos ni siquiera tienen que salir de su casa. Este es el caso de Selindion. Ella en el patio de su casa tiene nada más y nada menos que un enorme tobogán de agua, acompañado de tres piscinas y un parque acuático privado. Además de una hermosa mansión con hermosas habitaciones, dignas de un hotel de cinco estrellas, solo basta con mirar el dormitorio de la cantante. Te aseguro que muchos de nosotros quisiéramos tener una vista al mar todos los días. Al menos yo quisiera pasar una semanita en esa casa. Imagínate un día caluroso, primero te despiertas con el acogedor sonido de las olas del mar, después sales a la terraza a tomar un caluroso baño de sol y para finalizar tu media mañana, te das un refrescante chapuzón en esos hermosos toboganes. ¡Vaya, vaya! Y no solo eso, esta casa tiene un gimnasio privado, garajes subterráneos, hermosas canchas de tenis, campo de golf y acceso privado a la playa. La mansión de Oprah Winfrey. Esta mansión está valorizada en tan solo 85 millones de dólares, en la que vive la estrella de televisión Oprah Winfrey. Este espacio está situado en California, en la parte lujosa y privada. En su interior tiene dos salas de cine, pista de tenis, una piscina muy hermosa, entre otras cosas más. Oprah tiene a su disposición un hermoso jardín con distintas variedades de flores y rosas, un lago pintoresco con peces exóticos, seis dormitorios y 16 baños. Esta es una solución eficiente para cuando Oprah recibe a sus invitados, ya que cada uno de ellos podrá disfrutar de su habitación y su propio baño. Y hablando de habitaciones, estas están decoradas con lujosos muebles. Mansión en Hamptons. Si solo cuentas con algunos millones de dólares, aquí tienes una opción para mostrar tu riqueza, así como lo hizo Iron Renner, ese famoso inversionista americano. Esta mansión está considerada como una de las más grandes por su enorme extensión. Si alguna vez su dueño decide venderla, podría ser la más cara del país. Esta casa cuenta con 26 hectáreas y 6.000 metros cuadrados ocupados por la casa principal. El comedor posee 40 metros de largo, 29 dormitorios y 39 baños. El dueño de la casa puede pasar el tiempo jugando un rato a los bolos, además de contar con pistas de tenis y frontón. Y no solo eso, una enorme piscina con calefacción. El valor de esta casa está estimada en 180 millones de dólares. La Leopolda. Está ubicada en la Costa Azul, que fue construida en el año 1902 por la red belga Leopoldo II, para su amada Carolina Lacroix. Actualmente esta construcción está considerada como monumento histórico. Este enorme palacio muestra unas increíbles vistas que se pueden encontrar en toda la Costa Azul de Francia. Tan solo con decir que 50 jardineros se ocupan de una sola parcela. Está valorizada en 400 millones de euros. Antilia. Quizá te preguntes qué es este extraño edificio y ligeramente horrible. Lo que estás viendo es la casa privada más alta y costosa del mundo. Está valorizada, escucha bien, en tan solo 2.000 millones de dólares. Esta fue construida en la India para un empresario local, de nombre Bukechamani, que ocupa el quinto puesto como una de las personas más ricas del planeta. Este edificio cuenta con 27 pisos y los 7 primeros pisos están ocupados por un aparcamiento, un número relativamente considerable para tener 168 autos. En el octavo piso cuenta con un servicio de autos personalizado para este millonario. Y en pisos siguientes cuenta con spas, piscinas de lujo, salones de baile, jardines. En conclusión, todo lo que debe de tener un empresario. Ya en la parte superior se encuentra la residencia de la familia, sobre la cual posan 3 helicópteros privados. Este enorme edificio es atendido por 600 personas a la vez. ¿Pero por qué el diseño parece tan horrible? Bueno, esto responde a una sencilla pregunta. El diseño de este edificio es capaz de soportar un terremoto de 8 grados. La casa de Bill Gates. El creador de Microsoft también tiene derecho de presumir una hermosa suite o una enorme mansión. Algo completamente lógico ya que él posee una de las fortunas más grandes del mundo. Bill Gates tiene una mansión de madera que se construyó en 7 años. Y ahora esta casa posee todo tipo de innovaciones tecnológicas, como por ejemplo un montón de sensores para ajustar la temperatura de la mansión durante el verano e invierno. Altavoces escondidos en las paredes, e incluso dispositivos que cambian automáticamente las pinturas de las paredes. Y un jardín privado donde cultivan las especies de rosas y plantas más caras del mundo. El Palacio del Sultán. Este apartamento de lujo pertenece al Sultán de Brunei, que incluso está en el libro de los récord Guinness, como la residencia presidencial más grande del mundo. El área total de este lugar es de 190.000 metros cuadrados. Y si no estás seguro de cuánto es esto, solamente tenga en tu cabeza que es mucho pero mucho espacio. Se ha estimado que tiene más de 1.500 habitaciones y que al menos haya 250 baños. Esta casa cuenta con 7 ascensores y una mezquita con capacidad para 3.000 personas y con un garaje subterráneo para 150 coches. Que dicho sea de paso, posee los autos más caros y lujosos del mundo. Mansión de Fensmore, Los Ángeles. Esta casa ubicada en los Estados Unidos, recientemente fue puesta a la venta por tan solo 250 millones de dólares. Este lugar es bastante bueno y acogedor para poder vivir. Esta mansión cuenta con 5 plantas y un área de 3.400 metros cuadrados. Con 12 dormitorios, 25 baños, 4 cocinas, una pista de bolos, un cine y una vista panorámica a toda la ciudad de Los Ángeles. Y ni mencionar los muebles de lujos que posee esta casa. Esta casa incluye una colección de autos y motocicletas estimada en 40 millones de dólares y personal contratado y pagado para los próximos 3 años. Casa de Gary Neville. El defensor del Manchester United decidió tener una casa y no en la playa, una mansión bajo tierra. Esta casa por fuera parece un búnker subterráneo o la casa de unos hobbits modernos. Por dentro tiene lujosas habitaciones. Por la ubicación de esta casa, durante todo el año se mantiene una temperatura constante y muy agradable, así que el futbolista ahorra demasiado dinero en calefacción. Esta casa posee un sistema de recogida de agua fluvial que la hace completamente ecológica. Además, está implementada con paneles solares. El techo de esta casa está cubierta por un cristal que deja pasar los rayos de sol y crea luz natural dentro de ella. Mansión de Pennsmore. Si crees que alguna vez el mundo o la raza humana va a desaparecer bajo un ataque zombie, pues deberías de prestar mucha atención a esta casa. Esta casa resiste a cualquier desastre, tornados, terremotos, incendios e incluso tsunamis. Esta casa fue diseñada y construida por el empresario Steve Hack, un conocedor y fanático de la ficción. Esta casa está ubicada cerca a una aldea en Missouri. Esta enorme mansión se alimenta de energía geotérmica. Algunas teorías de la conspiración dicen que esta casa se va a convertir en la residencia de los Illuminati, desde donde pretenden gobernar secretamente a los Estados Unidos. Si te gustaría vivir en una de estas casas, te invito a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás de nada en el canal. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!